Y en Veracruz, una cosa que no nos sorprende a muchos, resulta que el diputado Sebastián Reyes se declaró independiente. Él obtuvo una posición en el Congreso veracruzano a través del sistema de tómbola, que hemos criticado mucho, y él queda por Morena. Sin embargo, se declara independiente porque no quiere acatar las cuestiones que Morena dice que debe pasar con los funcionarios. ¿Qué significa eso? Que él no quiere mocharse para las universidades, que él no quiere estar apoyando las políticas que hay desde el partido para trabajar con la gente. Entonces, él hace todo un show, un rollito ahí, un circo, donde rompe documentos de Morena, donde rompe calcomanías de Morena. Pero no tuvo ninguna vergüenza este diputado porque obtiene un lugar, una curul, a través de Morena. Y cuando dice, no quiero estar con Morena, pues entonces renuncia a su curul y deja que el suplente suba. Sin embargo, bueno, pues el dinero es el dinero. Y parece que este hombrecito, bueno, pues lo que más quería era justamente la corrupción, obtener dinero a través de esta posición. Y ahí está, ¿no? Si tenemos de pronto conflicto a la hora de la selección de candidatos sin tómbola, pues imagínense el albur que es tenerlo a través de tómbola. Entonces, bueno, pues tache, volvemos a decir que el sistema de tómbola de Morena, de verdad, es un fiasco. Bueno, esperamos que eso ya se elimine porque la verdad es que, pues Sebastián Reyes, híjole, de verdad, este diputado, no tienes madre, cabrón. No sé, no tienes madre. Y bueno, pues en Veracruz las cosas siguen avanzando de manera desordenada, caótica y terrible porque la gente está hasta el gorro. La gente está muy cansada. Este gobernador Flavino que ayudó a la marrana asesina Duarte, ¿no?, a escapar, pues no puede con el Estado. Obviamente, pues son unos cuantos días que le quedan y pues va a llegar un Jonas Linares que tampoco vemos que pueda con el Estado. Hay una crisis terrible. Particularmente se desató un estallido social en Catemaco. En Catemaco el crimen organizado, pues secuestra al párroco de la localidad y pues las cosas se pusieron graves. Ahí sí empezaron a quemar patrullas, tomaron edificios. Hubo una movilización enorme. La movilización va a continuar hasta que aparezca el cura. Entonces, esto habla de un Estado crispado, que no hay manera de poder apoyar de una manera inteligente y políticamente adecuada porque pues está todo al garete a como se vaya presentando. Es lamentable lo que está pasando en Veracruz. De verdad, sí decimos nosotros desde el Hijo del Rayo, no se acuerden que lo mejor que podemos hacer es a través de la vía pacífica transformar las cosas. Porque luego, fíjense que Río Revuelto, pues ganancia de pescadores y hay de pronto otras personas que inocentes en las cosas de lo que está sucediendo de violencia en Veracruz, pues salen lastimados. Creo que ahí nosotros tenemos que valorar lo que es la serenidad y la tranquilidad para poder avanzar. Porque el Estado lo que necesita es transformarse, salir del hoyo en el que está, que ha sido terrible, ¿no? Pero pues no se va a arreglar con violencia. No es posible con la violencia y pues esperamos que muy pronto se resuelva esta situación. El sacerdote tendría que, pues, aparecer. Ya hay un comunicado de la diócesis de allá en donde llaman a la calma a todos los feligreses y a todos los laicos de Catemaco. Y bueno, pues es muy complicado. Una situación de estas no sabemos hasta dónde llega, no sabemos si puede contagiar a otras comunidades. Lo que sí nos parece es que Veracruz está muy grave, ¿no? Muy grave porque hay carreteras tomadas, hay instituciones que, bueno, pues son ocupadas, ¿no? Por maestros, por estudiantes. Entonces, está grave, pero pues seguramente a través de la visión de la inteligencia podríamos alcanzar mucho mejores cosas. Desde aquí para toda la gente de Morena en el Estado de Veracruz les decimos prudencia, compañeros. Mucha serenidad y sobre todo una estrategia inteligente capaz de transformar al Estado. Y nos vamos preparando para las elecciones del 2017. Gracias.